Ahora vamos a hacer un 8, del punto donde estamos vamos a intentar hacer un 8, eso es, y atrás también hacemos otro 8. Ahí estás haciendo un círculo, vale, pues empezamos con un círculo. Salimos hacia nuestra izquierda, eso es, haciendo un círculo. Intentamos aumentar el círculo lo más posible, tomando cada vez un poco más de velocidad. Sincronizados con vuestras compañeras, no es cuestión de cascar nueces. Partimos de posición de reposo, volvemos a la posición de reposo, ahora en vez de salir hacia la izquierda salimos hacia la derecha. Salimos haciendo un círculo, pero hacia nuestra derecha, 1, 2, 3, empezamos hacia la derecha, 1... Vale, empezamos hacia nuestra derecha, haciendo un círculo, ahí está. Seguimos ahí, derecha haciendo un círculo, cada vez más impulso, más velocidad, pero sincronizaros, eh. A ver, un momentito, que os dé la referencia, volvemos a reposo, volvemos a reposo.